Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el miserio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el miserio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Encomendamos también de manera especial a todos los enfermos que están recluidos en nuestras clínicas, hospitales o centros de atención con el COVID-19. De manera especial, recordamos a Dr. Ramón Chávez que el Señor le fortalezca, a la señora Ana Zambrano, también que Dios le permita recuperar su salud, a los dos y a todos los que están enfermos. Que el Señor les dé fortaleza en el espíritu y en el cuerpo. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola, para extender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatir en la tierra bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo, Esto dice el Señor, Si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Siló y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor y cuando él terminó de decir cuánto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo, Este hombre debe morir porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Siló y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian, sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Los que yo no robé, ¿acaso tengo que restituirle? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mi recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Aleluya, Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? Jesús, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en Él. Entonces Jesús les dijo, Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, todos en el Señor Jesús. La palabra de Dios hoy nos revela una faceta que vivió tanto Jeremías, por supuesto, en la primera lectura lo hemos escuchado, y el Señor Jesús, pero también muchos predicadores. Pablo, los diversos apóstoles, y muchos predicadores de hoy, viven la misma experiencia. Es un poco también consecuencia de la parábola del sembrador que hemos escuchado y meditado en días anteriores. Y es que la palabra que se proclama va a tener siempre gente que la escucha, se admira y cree. La palabra que se predica y se escucha va a tener también gente que es indiferente, que le va o no le va, igual. Pero también va a haber gente que es golpeada por esa palabra porque hay una invitación a la conversión y entonces la reacción va a ser siempre contraria, por supuesto, que a la palabra y al vocero de la palabra, que en este caso de hoy, pues, está en la persona de Jeremías y también en la persona de Jesús. En el trozo del Evangelio, al menos conseguimos dos de las reacciones. Una, la gente que se maravilla. No es este Jesús. ¿De dónde viene tanta sabiduría? Y eso provoca ese asombro, va a provocar que unos lo sigan y otros no lo sigan. Más aún, que a algunos que no lo siguen, quizás se van con la indiferencia, la mediocridad, pero otros van a ir en contra de él. Y por eso, él termina diciendo, ningún profeta es bien aceptado en su tierra. Con la excusa de que lo conocemos, es el hijo del carpintero, es el hijo de María, es el hijo de fulano, es el hijo de mengano. Ese sabemos dónde está. Y fíjense que la clave para entender estas actitudes está en la última frase del trocito del Evangelio que hemos escuchado. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de la gente. Todo es un problema de fe, en el fondo. Aceptar a Jesús o aceptar al profeta o aceptar a la iglesia. Y quisiera fijarme en dos o tres ejemplos que nos pueden servir. Cuando la iglesia proclama los principios fundamentales, aquellos que están en contra de esos principios o que prefieren inventar ahora nuevos derechos, rompiendo lo esencial que viene de Dios, entonces acusan a la iglesia de antimoderna, de discriminatoria, de 20 mil cosas. Cuando hablamos de la iglesia hablamos de los obispos, pero también de los laicos que defienden los principios, que son muchos. Pero también nos encontramos con personas que quisieran que el sacerdote, el obispo, el laico, el catequista dijera cosas que a ellos, ellos quieren que les digan. Es decir, que su mal comportamiento es el bueno, el correcto. Y por eso se rechaza, como rechazaron al pobre Jeremías, que les estaba diciendo si ustedes no se convierten, si ustedes no cambian, va a ser preferible que ustedes entiendan que voy a destruir, o sea, voy a permitir la destrucción de este templo y el templo de Silo va a ser más importante. Y eso les molesta, claro. Les molesta a ellos porque en el fondo ellos veían el templo como lo máximo, pero se olvidaban de que para que eso fuera lo máximo tenían que tener una conducta de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos en el mundo situaciones muy difíciles, muy, muy difíciles en el campo de la salud, lo sabemos, en el campo de la moral, en el campo incluso de lo religioso. Y cuando alguien es fiel a los principios del Evangelio, aquellos que no creen, aquellos que no actúan de acuerdo a esta palabra, pues los acusan o nos acusan o rechazan o nos rechazan como ustedes quieran verlo. Y lamentablemente a veces hay dentro de nosotros los católicos gente que piensa así. La Iglesia ya es hora de que defienda el aborto. La Iglesia ya es hora de que acepte el matrimonio entre las personas del mismo sexo. la Iglesia ya es hora de que acepte la eutanasia. La Iglesia ya es hora de que acepte y que acepte y que acepte todas aquellas cosas que moralmente no son aceptables porque rompen no con un principio de la Iglesia, sino con los principios fundamentales que nos vienen de la palabra de Dios. y quienes a veces critican a la Iglesia diciendo es que nos discriminan terminan siendo ellos no solamente discriminadores sino acusadores y condenadores de la Iglesia y no solamente de la Iglesia sino de la gente de buena voluntad que está haciendo el bien. Por eso en esta mañana y sobre todo bajo el patrocinio de San Ignacio de Loyola que siempre propuso hacer todo para la gloria de Dios y los sus descendientes espirituales los padres jesuitas están llamados precisamente a hacer lo mismo que hizo Jesús defender los principios del Evangelio pues bajo ese bajo ese prisma nosotros podemos decirle al Señor que no importa si somos profetas en nuestra tierra no importa si tenemos el mismo destino de Jeremías no importa si sufrimos las mismas incomprensiones que él sufrió sino que aquí estamos listos para seguir adelante y que lo hagamos todos con fe cuando alguien que dice que es creyente actúa en contra de la palabra de Dios ahí no podemos decir que hay fe un católico que defienda el aborto por ejemplo nosotros no podemos decir que tenga fe que sea bautizado que sea una persona religiosa que le guste la religión esa es otra cosa pero no tiene fe porque si tuviera fe defendiera la vida y defendiera la dignidad de la persona humana y defendiera el matrimonio y defendiera la vida aún de aquellos que ya están desahuciados que esta Eucaristía que celebramos y que tiene el pan de vida eterna con la palabra de Dios y con el alimento eucarístico nos ayude entonces a nosotros a ser siempre firmes en el reconocimiento del verdadero profeta Jesucristo al cual nos hemos identificado para ser profetas para anunciar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo desde el día de nuestro bautismo que San Ignacio de Loyola nos acompañe con su intercesión desde el cielo amén pedimos ahora a Dios por intercesión de San Ignacio por la Iglesia Universal para que en todo tiempo siguiendo su ejemplo de llevar y hacer todo para la gloria de Dios al proclamar el Evangelio nunca renuncie de los principios fundamentales de la palabra de Dios roguemos al Señor vamos a pedir por toda la compañía de Jesús en el mundo y particularmente en Venezuela y aquí en el Táchira para que quienes pertenecen a ella al actuar como lo pide San Ignacio lo hagan en fidelidad al Evangelio roguemos al Señor por todos nosotros que nunca sentamos miedo Jeremías y Jesús nos dan el ejemplo de ser testigos valientes que así nos lo conceda Dios roguemos al Señor por todos los que luchan por la justicia por la paz para que brillen los principios del Evangelio en la sociedad roguemos al Señor vamos a pedir por todos los enfermos de COVID-19 que hay en el mundo en Venezuela de manera especial aquí en el Táchira que ha ido aumentando por el doctor Ramón Chávez la señora Ana Zambrano también por todos los sacerdotes en Venezuela que están enfermos de COVID-19 roguemos al Señor y por todos nuestros hermanos difuntos que el Señor le conceda la plenitud de su reino roguemos al Señor ayúdanos a ser como San Ignacio de Loyola para que podamos en todo amar y servir a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa la promesa del perdón en el vino y pan en su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y pan en su corazón en su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi sé que a mi lado estás me quedas junto a mí acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y pan su corazón oremos hermanos para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta complacido Señor las ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Ignacio de Loyola y concédenos que estos sacramentos y sagrados misterios fuentes de toda santificación nos santifiquen también en la verdad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra y al recordar a los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo celebremos la grandeza de tus designios en ellos recobra el hombre la santidad primera que de ti había recibido y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo por eso con todos los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo que los están en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, San Ignacio de Loyola, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que corremos el riesgo de ser profetas rechazados, pero nunca dejar de ser Hijo de Dios, podemos decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Quienes nos siguen por la radio, televisión, podemos decir ahora, gracias Dios, porque aún en medio de las dificultades, a veces de la incomprensión y hasta la persecución por nuestras ideas, permaneces fiel con nosotros. Nos da la fuerza de tu espíritu. Gracias por el pan de la palabra que nos ha enriquecido y alimentado. Gracias por el pan de la Eucaristía, que aunque no la podemos recibir de manera sacramental, nos permite reconocer que tú estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, por el ejemplo de los santos y ayúdanos como San Ignacio de Loyola en todo amar y servir. Amén. Siento tu llamada, me seduces, oh Señor, este don lo acepto por amor. Quieres que sea un joven, sembrador de la verdad, para quien te busca y no es feliz. Hermano de todos, quiero abrir mi corazón y con todo el mundo compartir. Sembrar esperanza y llevar amor. Ser hombre de paz. Quiero anunciarte a ti, Señor, con mi modo de vivir. ser un testigo de tu amor, viviendo en fidelidad. No me dejes, Madre, en mi caminar. Llévame a Jesús. Tú me conoces, oh Señor, sabes mi limitación. Tú me conoces, oh Señor, Pero mis manos aquí están, disponibles para ti. Sé que no me dejas, vives junto a mí. Yo te seguiré. Oremos. Señor, el sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido para darte gracias en la fiesta de San Ignacio de Loyola, nos lleve a glorificar tu inmensa gloria por toda la eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Mañana a las nueve de la mañana, por Radio Natividad y por los canales de YouTube de la Diócesis, vamos a tener programa en vivo conversando con el Obispo para seguir un poco lo que veníamos haciendo en sábados anteriores con los cursos, de manera que todos están cordialmente invitados a escuchar, a participar y hacer llegar sus mensajes. El próximo martes 4 de agosto vamos a tener un retiro de los sacerdotes que peregrinamos también al Santo Cristo de la Grita. Y en la noche un concierto que se genera desde Perú con Antoni Joves, que es de nuestra diócesis de San Cristóbal, pero que trabaja allá. Y van a participar unos ocho, diez cantantes venezolanos que están en el extranjero para honrar al Santo Cristo de la Grita. Será a las ocho de la noche a través de Radio Natividad, de YouTube y de otros medios para que ustedes estén pendientes. El miércoles en la noche, las vísperas del Santo Cristo de la Grita, vamos a tener entonces la Hora Santa, una Hora Santa de meditación, de preparación a la fiesta del Santo Cristo de la Grita, que este año, como ya lo hemos indicado, pues la tenemos que hacer cada uno de nuestros hogares. Pero desde la Catedral vamos a transmitir una misa en vivo a las diez de la mañana, por Radio Natividad, por la televisión, por los diversos medios y varias emisoras que se van a unir con nosotros para honrar y hacer que el peregrino de Montes y Valles Andinos, pues siga veniendo con nosotros. Este año, lamentablemente, por las razones que todos conocemos, no podemos ir peregrinando. Yo les pido de corazón a aquellos que se quieren arriesgar que no lo hagan. Fíjense cómo ha ido creciendo el número de contagiados en toda Venezuela y particularmente en el Táchira. No nos expongamos, cuidémonos los unos a los otros. Imploremos ahora del Santo Cristo, pues, la protección como lo venimos haciendo todos los días. Con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo, de la grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos tus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba. Y a la vez, para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Emaús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de Nuestra Señora María de la Consolación, tu Madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Vamos a pedir a la Virgen Santísima por los enfermos de COVID que están aquí presentes en los diversos centros de asistencia en nuestra región tachirense. De manera especial, Ana Zambrano, Ramón Chávez y todos los que quizás conocemos que la Virgen les proteja. Lo mismo a los padres jesuitas que trabajan en medio de nosotros. Decimos por ellos, Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre para seguir siendo profetas podemos ir en paz. Gracias a Dios. ¡Feliz día para todos! María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Madre mía, mírame Madre mía Madre mía Todopoderoso